La Trastienda Club presenta Dos noches que se convertirán en leyenda Rata Blanca llega a La Trastienda 28 de febrero y primero de marzo 21 horas Dos shows únicos que nunca vas a olvidar Entradas en venta en latrastienda.com O llamando al 5254-9100 La mejor banda del hard rock argentino Rata Blanca en vivo en La Trastienda Club